¡Hola! Soy Jack Perkins, sean bienvenidos a Biografía. Tengo un grato recuerdo cuando niño en Ohio, la noche del 48, cuando mi padre nos llevó a mi hermano y a mí a la estación del tren a ver al presidente de los Estados Unidos que allí se presentaba. Y como no había televisión en esa época, o se iba a ver al presidente en persona, o no se le veía. Así que, fuimos. Era un hombre pequeño, con gafas de montura metálica, de pie en la plataforma trasera del tren, hablando y gesticulando con entusiasmo. Lo que estábamos viendo también, a pesar de no entenderlo, era un político audaz, tratando de lograr la mayor sorpresa política en la historia de Norteamérica. Harry Truman, niño granjero, soldado, vendedor, destacado político, y luego presidente y estadista. Demasiado para un solo hombre, pero no para este hombre. En abril de 1945, la muerte de Franklin Delano Roosevelt enlutaba a la nación, y un nuevo hombre estaba por entrar a la Casa Blanca. He had integrity and intelligence, and people began to realize it, that he could make up his mind and stick with it. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. He was exactly the same person in public as he was in private. What you saw was what you got. He said, I'm going to win. When I wake up tomorrow, I'm going to be president. And you can just believe that. He is now considered one of the great presidents of the United States. Give him hell, Harry. That's what they remember. Harry Truman. ¿Cómo pudo Harry Truman, nativo del centro-oeste del país, habiendo pasado más tiempo en una granja que en el Senado, terminar en la Casa Blanca? Esta historia comenzó en una pequeña granja en Lamar, Missouri, donde nació el 8 de mayo de 1884. Sus padres, John y Martha Ellen Truman, eran estrictos y prácticos. Su padre negociaba en ganado y le enseñó a su hijo el valor del trabajo duro y de la perseverancia. De su madre, que estudió arte y literatura en una universidad femenina bautista, Harry desarrolló su amor por los libros y la música. Desde el principio, Martha Ellen notó algo diferente en su hijo Harry, a quien vemos aquí con su hermano Vivian. El uso de gruesas gafas inmediatamente diferenció a Harry de los otros niños de su edad y mientras ellos hacían deporte, él estudiaba piano y leía libros. Le fascinaba la historia y soñaba con ser un gran soldado como su héroe, Andrew Jackson. Debido a su profesión, John Truman se mudó de granja en granja hasta que en 1890 se estableció con la familia en un pequeño pueblo de la frontera llamado Independence, Missouri. Aquí, Harry vio por primera vez a Bells Wallace, de cinco años, en la escuela dominical. Harry siempre dijo que fue amor a primera vista. Los Wallace eran la familia más pudiente de Independence y Bess, segura de sí misma y popular, era el ideal de Harry. En 1901 terminó la secundaria en la escuela local y en esta foto se le ve casi escondido en la última fila, aún muy tímido para sentarse al lado de Bess. Posteriormente, Harry trató de entrar en la escuela militar, pero no aprobó el examen. Y con la ruina de su padre, la universidad estaba descartada. Harry trabajó once años en la granja de su abuela en Grandview, Missouri, pero nunca olvidó a Bess Wallace. En 1910, de visita en Independence, una tía le pidió que regresara un plato de vaquilla a casa de los Wallace. Siguieron nueve años de noviazgo mientras Harry trataba de establecerse en algo que fuera del agrado de la madre de Bess. Pero, al igual que su padre, Harry no era bueno en negocios. Recordemos cuando, con dos socios, invirtió en una compañía petrolera. A los 33 años de edad, Harry pensaba que sería granjero para siempre y que nunca se casaría, cuando de pronto Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial. Llegaba así su oportunidad de brillar como militar y, para pasar el examen médico, memorizó el gráfico de examen de vista. Al fin, ya en uniforme, pensando que era un adiós para siempre, Bess prometió casarse a su regreso. Ascendió rápidamente a capitán de artillería. Los chicos de la batería D eran un grupo duro que ahuyentaba a sus superiores. McKinley Wooden era el mecánico en jefe de esa unidad. Harry came in, he was firm, he was hard-boiled and firm, but he was fair, see. When Harry addressed about it, why, he says, I didn't come over here to get along with you fellas, you're going to get along with me. Well, the boys come back in a tent there, and I says to an Irishman, I says, Mike, what do you think of the new captain? 90 days, 90 days. Pero el capitán Harry, fuerte y decidido, duró más de 90 días y llevó a sus hombres a salvo a través de duras batallas. World War I was undoubtedly the turning point in Truman's life. It was not merely going abroad, but it was the opportunity for leadership, perhaps that more than anything else. When he became a company commander, he was the boss, you might say, of almost 200 men. He had never had that experience before, and he carried it off wonderfully, and then the knowledge that he could do that, I think, ensured his future. Harry Truman nunca dudó que Bess Wallace sería su esposa, y después de 29 años de conocerla, se casaron el 28 de junio de 1919 en la Iglesia Episcopal de Independence. Acabada la luna de miel, se mudaron a la casa de los Wallace, y después de dos embarazos fallidos, en 1924 nació la única hija, Mary Margaret. Harry y un compañero de la guerra abrieron una tienda para caballeros en Kansas City que tuvo éxito durante un tiempo, pero sucumbió a raíz de la recesión de postguerra. Endeudado, Harry aceptó la oferta de Tom Pendergast, el jefe de Kansas City, para postularse como juez del condado. Truman went into politics, I think we just simply have to say this, because he was a business failure, but the fact was, Truman had all of the qualities that were needed for a county judge in the rural and largely Protestant eastern part of Jackson County. He was a Baptist, he had lived in the county since he was born, and he was a candidate that the Catholic machine in Kansas City very much needed. Con la poderosa maquinaria demócrata respaldándolo, Truman ganó la elección de 1923 con facilidad. Susan Gentry, una reportera del periódico local, lo recuerda. Harry estaba destinado a cosas mayores. En 1934, con el apoyo de Pendergast, pasó de juez del condado a senador. Trump mantuvo un perfil bajo durante su primer periodo, votando por la línea del partido y respaldando la política del New Deal de Roosevelt. Una vez más, el estallido de la guerra cambiaría su vida. A raíz del bombardeo japonés de Pearl Harbor, la producción estadounidense se aceleró. Truman organizó un comité del Senado para investigar despilfarro y corrupción en el programa de defensa. Este trabajo le ahorró a los contribuyentes cerca de 15 mil millones de dólares y el público comenzó a hablar de ese senador de Missouri. Los líderes demócratas, desencantados del vicepresidente Henry Wallace, convencieron a Roosevelt para aceptar a la nueva estrella como compañero de Fórmula. Al principio, Truman se opuso, pues tenía algo que ocultar. Nomás, que se colocó su esposa en el payroll en 1941 y, por 1944, en la época de la convención, Bess fue drawing $4,500 a año, que era un salario en esos días. Y en 1943, se colocó Mary Jane, su esposa, en el payroll en $1,800 a año. Mary Jane no iba a ir a Washington hasta que su hermano era presidente en 1945. Sus preocupaciones desaparecieron cuando Roosevelt expresó, díganle que debe decidir si quiere destrozar el Partido Demócrata en medio de una guerra y quizás perderla. Y así, Harry lo reconsideró. El 7 de noviembre de 1944, Roosevelt hizo historia como el único presidente electo para cuatro periodos. Posó debidamente con su vicepresidente, pero mantuvo a Truman mal informado en política exterior y poco preparado para lo que siguió. Nos interrumpimos este programa para traerles un boletín especial de noticias especial de noticias de CBS World News. Una asociación de la presidencia ha anunciado que el presidente Roosevelt está muerto. Con el país aún en guerra, Harry Truman asumió el mando. A los 60 años, tomando el juramento, se veía sorprendido y dijo a los reporteros, Sentí que la luna, las estrellas y todos los planetas caían sobre mí. La reacción del país se resumía en la expresión de Bess. El nuevo presidente afrontaba desafíos enormes. Solo tres meses después viajaba a Potsdam, Alemania, a su primera reunión cumbre con Churchill y Stalin. Era el 7 de julio de 1945. Alemania se había rendido, pero la lucha continuaba en el Pacífico. Entre quienes le acompañaban se encontraba George L.C., joven militar que había servido bajo Roosevelt. El primer punto de su agenda era lograr lo que Roosevelt no había podido acabar. Lograr finalmente que Stalin enviara tropas rusas a pelear en el Pacífico. Durante las reuniones, Truman recibió el mensaje. El bebé ha nacido. Lo que significaba que el arma secreta, la bomba atómica, se había probado con éxito en Nuevo México. Tras largas consideraciones, Truman tomó una de las decisiones más duras de cualquier presidente estadounidense. El 23 de julio, los aliados firmaron la declaración de Potsdam, advirtiendo a los japoneses rendirse o enfrentar una destrucción rápida y total. Para el 6 de agosto quedaba claro que los japoneses habían rechazado el ultimato. Un poco tiempo hace, un avión americano a lanzó una bomba en Hiroshima y destruyó su utilidad para el enemigo. Es una bomba atómica. Días más tarde, otra bomba explotó sobre Nagasaki. ¡Ah! Truman was very sensitive to what it meant to dropping a weapon like this, a new weapon on civilians. He said in Cabinet not long afterward that he didn't want to do that again. I don't think Truman worried about dropping the bomb. He realized what a horrible weapon it was. pero el punto fue que la guerra ha recibido esta mañana un mensaje de la gobierno de japonés en respuesta a la mensaje de la gobierno de la secretaria de estado en august 11 de esta respuesta a full aceptación de la declaración de popdan que especifica la incondición la bomba no perdí la bomba no perdí ni la bomba porque no sabía que había salvado miles de milán personalidades y tengo muchos tiendas que no tienen en este momento porque se esticaban un poco a veces llegan a capitán durante los primeros días alegres de la postguerra el público tuvo oportunidad de conocer a su presidente a diferencia de roosevelt cuya salud había declinado truman se veía vigoroso se levantaba a las 5 y 30 cada día desayunaba y salía a sus famosas caminatas al trote diciendo a los reporteros síganme y los haré hombres no le importaba que lo fotografiarán vistiendo sombreros cómicos o camisas estridentes le encantaba llevar el yate presidencial a callo hueso florida donde nadaba pescaba y lo mejor jugaba el póker con los chicos clark clifford recuerda un juego en que fred vincent juez de la corte suprema se volvió demasiado amistoso rio relationships en general el sobe así en amistad y nセ Yo le dijo a presidencia mr... y said a va a åter y Pero Truman también recibió críticas por su lenguaje colorido. Susana Gentry pensaba lo mismo hasta que le preguntó a un compañero. A Harry le gustaba aparecer en público, pero para su esposa era una tragedia, como lo recuerda su secretaria personal, Rithal Odom. Y ella decía, ¿qué es la señora Truman vestida de la noche? Y yo le dije, ¿qué estás vestida de la recepción de la noche? Y ella decía, ¡mí, me ha hecho su maldita negocio! Y yo le dije, ¡oh, ella no ha hecho su mente todavía! Después de aparecer en este noticiario, Bess trató de aislarse aún más. Mientras los Truman se ajustaban a las exigencias de la prensa, el país encaraba la economía de la paz. 1946 fue un año de inflación y disputas laborales que culminaron con una huelga nacional del sindicato de ferroviarios. Esa fue el peor posible evento que podían pasar en tanto que nuestra recuperación económica era preocupada. El presidente vino a la hiela y le citó una campaña de la AMA con un dishario con un gran diario, diciendo que si le atacara hiciera, él iba a usar cualquier arma de sueño que tenía, para permitir que las hielas no se caiga a esa particular ensayo. I request the Congress immediately to authorize the President to draft into the Armed Forces of the United States all workers who are on strike against their government. Halfway through that speech, his labor advisor sent a note in. Word has just been received that the rail strike has been settled on terms proposed by the President. Even when he did that, his position of force did not win friends. And in the next election, the Democrats lost control of both Congress. Many people regarded him as a sort of a temporary expedient anyway. And then to have the populace vote against him in the off-term elections, diminished his standing with the country. Un hombre que siempre decía, si no soportas el calor, sal de la cocina, volvió al Congreso en 1947, esta vez solicitando apoyo para Grecia y Turquía, países libres amenazados por una invasión comunista. Este fue el principio de la doctrina Truman, piedra angular de la política exterior de Estados Unidos en la lucha contra el comunismo. Fue uno de los últimos programas para el que el presidente logró aprobación del Congreso sin ayuda. Cuando él y George Marshall presentaron un programa de ayuda aún más amplio, Truman dejó que su secretario de Estado hablara. En abril de 1948, el Programa de Recuperación Europea, mejor conocido como el Plan Marshall, fue aprobado por mayoría. General Marshall was very much against calling it the Marshall Plan. But my father said, if you don't call it the Marshall Plan, it'll never get through Congress. So even though it was mostly my father's, it's called the Marshall Plan. And yet General Marshall had tremendous input into it. It's sometimes been said that Truman saved the world from communism through the Truman Doctrine and the Marshall Plan. What these great measures did was to inform the Soviets that they were going to have some opponents, some opposition. And what these measures did, I think, was to save Western Europe, which might have collapsed into communism. En cunio de 1948, los soviéticos repentinamente bloquearon Berlín Occidental, cortando los suministros de comida y combustible. Truman ordenó un puente aéreo que evitó el uso de la fuerza y quizás otra guerra. Durante un año, las 24 horas del día, Estados Unidos transportó más de 4.000 toneladas de suministros al vía a Berlín hasta obligar a los soviéticos a levantar el bloqueo. These momentous programs constituted what became really known as the Truman Foreign Policy, the policy of containment. And each successive administration followed it. And finally, by 1989, it bore the ultimate fruit. Communism began to disintegrate. And the Soviet Union was no more. This is the great death that the United States and the rest of the world owe to Harry Truman. Truman pide igualdad para todos los estadounidenses. Harry Truman, hijo de confederado, sorprendió a muchos por su respaldo a los derechos civiles y el 29 de junio del 47 fue el primer presidente en dirigirse a la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color. There is no justifiable reason for discrimination because of ancestry or religion or race or color. Y en 1948, en la Convención Demócrata de Filadelfia, insistió en incluir los derechos civiles y causó la estampida de 35 delegados sureños. Mientras los ánimos ardían, se hablaba de nominar al general Eisenhower como candidato. Finalmente, en la madrugada, Truman y el candidato Alvin Barclay obtenían la victoria. Mientras, la Convención Republicana respaldaba plenamente a Thomas Dewey para gobernador. Con las encuestas en contra por 20 a 1, Harry Truman empezó su gira nacional en la que recorrió 22.000 millas. Un miembro de su equipo filmó el recorrido. En cada pequeño pueblo o parada de tren, Truman se detenía a hablar con la gente. A pesar de la cálida acogida del público, los diarios no le daban oportunidad. Pero como era típico en él, el desafío lo hacía trabajar con más dinero. Al principio, los reporteros afirmaban que sus discursos eran ensayados. Así que su equipo le sugirió que improvisara. Atacó sin cesar al Congreso Republicano. Y en Seattle, cuando escuchó, dale duro Harry, contestó, no ataqué a nadie. Solo dije la verdad sobre los republicanos y ellos vieron al diablo. Esta frase, así como la presentación de su familia, se hicieron famosas. El señor de la ciudad, el señor de la ciudad, el señor de la ciudad. Y, por supuesto, ese carro de nuestro, el Ferdinand Magellan, pesaba 14 tonos. Es pesaba lo que los motores en el frente. Y una vez que fuimos de Colorado, el ingeniero estaba tratando de hacer tiempo. Y yo vi mi padre se miraba como este. Estaba mirando en el cuadrometer. Y yo le dije, ¿qué es lo que pasa? Y me dijo, está muy rápido. Y me dijo, ¿qué es lo que pasa? Y me dijo, no, 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 no. Y, por supuesto, era un campañón muy malo. Él no podía dar una palabra. Y el resultado fue una campañita muy roja en su parte. Entretanto, la campaña de Truman se fortalecía. Al llegar a Minnesota, el optimismo de Truman era contagioso. Y me dijo, Elsie, take a pat and let me go through the states. Y él comenzó, Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, dictating each of the then 48 states with the electoral votes for each state. So I toted them up in columns. And he predicted his own victory by a very substantial margin. I thought, well, if he has that conviction, then I too will believe he's going to win. Día de elecciones, 1948. Los expertos ven a Dewey como ganador absoluto. Pero el comentarista Caltenburn advierte. Harry Truman seguía el proceso estado por estado hasta que por la mañana se anunciaron los resultados. Había ganado. Era la mayor sorpresa política de la historia. En la cena de la victoria, ya presidente describió su felicidad de esa noche. Y al menos 12 o'clock, I happened to wake up for some reason, and the radio was turned on on the National Broadcasting Company. And Mr. Captain Bourne... And Mr. Harkness were reporting the situation as it then devolved. And Mr. Captain Bourne was saying, Well, the president is a million votes ahead in the popular vote we have yet to hear. And we are very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by an over-framming majority. And I went back to bed and went to sleep. Todos gustan de un ganador. Y durante un tiempo, Harry Truman lo fue. Periodistas y caricaturistas políticos gustaban de su estilo campechano del Centro-Oeste. Fue un Truman más confiado el que tomó la presidencia el 20 de enero de 1949 y comenzó con planes para una alianza de 11 países no comunistas, la OTAN. They were just a lot of the land. The substance of NATO was that we would come to their assistance militarily. y envió una mensaje a Stalin que dijo Si atacas a cualquier otro de los países de la Nación atacas a los Estados Unidos y significa guerra Pero esta alianza occidental no impidió que la comunista Corea del Norte atacara el 24 de julio de 1950 a Corea del Sur Truman se reunió con Dean Acheson, secretario de Estado para tratar la escabrosa posibilidad de un nuevo envío de tropas estadounidenses a territorio extranjero En octubre una fuerza militar de la ONU comandada por el general Douglas MacArthur había rescatado la capital surcoreana y Truman viajó a la isla de Wake para delinear un plan estratégico El presidente dejó claro que no quería otra guerra y MacArthur aseguró que los chicos estarían en casa antes de Navidad Pero MacArthur no pudo mantener la promesa ya que el 24 de octubre China envió 300.000 soldados para reforzar a los norcoreanos La lucha seguía y el general había ignorado la orden de suspender la guerra exigiendo públicamente permiso para bombardear China lo que obligó a Truman a dar un paso difícil Truman despide a MacArthur MacArthur no aceptó su despido callado y fue recibido como héroe a su regreso dándole un giro desastroso a la imagen de Truman Con su popularidad en el nivel más bajo el presidente pasó días negros y muy solitarios ya que Bess estaba de viaje en Independence Best y Margaret lo eran todo para Harry Cuando un crítico de música escribió un artículo desagradable sobre un recital de canto de Margaret el presidente le escribió una carta prometiendo darle un puñetazo en la nariz no muy presidencial pero Margaret aún lo recuerda agradecida Truman había decidido no presentarse en las elecciones de 1952 El país lo culpaba por la guerra de Corea y esperaba que otro presidente la terminara Eisenhower derrotó a Adelaide Stevenson y Washington se volvía republicana Truman se retiraba He would have lost to Eisenhower Anyone would have lost to Eisenhower and besides he was tired He had had enough He was 68 It was time to leave El regreso en la independencia volvieron a su antigua casa. Dedicó la mayor parte de su retiro a crear la biblioteca Harry S. Truman. Allí, a unas cuadras de su casa de Independence, recibía visitantes distinguidos. Sus caminatas matutinas lo convirtieron en un personaje muy conocido en las calles del pueblo. El retiro de Truman fue feliz en la ciudad que amaba. En 1972, el día después de Navidad, a los 88 años, Harry Truman falleció. Durante los ocho años de presidencia, este hombre de Missouri mostró al mundo que podía tomar decisiones cruciales sin pestañear y afrontar el reto de la Guerra Fría. No obstante, cuando dejó su cargo, era uno de los presidentes menos populares en la historia. Solo recientemente, su reputación ha mejorado. En relación a sus successores, Truman comenzó a parecer mejor y con la presidencia de Richard M. Nixon, se ha parecido muy bien. Hay una estadística que muestra lo que los presidencias se han valorado en la época de su presidencia y luego cómo se han mejorado después. Y de todos esos presidencias, Truman ha tenido la mayor mayor cantidad de presidencia. Ahora se ha considerado uno de los grandes presidencias de los Estados Unidos. The difficulties that confronted him would have swamped a lesser man. And through it all, he didn't change a whit. After seven and three quarters years in the presidency, he was the same simple fellow that had come into the presidency almost eight years earlier. When people come up to me on the street and talk to me about my grandfather, it's not, boy, I love that Marshall plan or, gosh, you know, what a good bomb drop that was. What they say is, your grandfather was a great guy. He told it like it was. He was honest. He worked hard. Give him hell, Harry. That's what they remember. As Mrs. Truman and I leave the White House, we have no regret. We feel we have done our best in the public service. I hope and believe we have contributed to the welfare of the nation and to the peace of the world. And now the time has come for me to say good night and God bless you. in 1972, we assigned to the funeral of Truman from the campus of the Bibliotheca Truman in a night of the rain. and the peace of the world of the peace of the world. de decisión, candidez y naturalidad en la vida pública actual, lo que haga que recordemos con nostalgia a Harry Truman. ¡Gracias! ¡Gracias!